Una anécdota buenísima, Milagro Ximénez que era una amiga nuestra que también ya se llamaba. Ahora que vemos Mila Ximénez. No, no, Milagro Ximénez, Mila Ximénez y esta es Milagro Ximénez que además se llamaba Milagro Ximénez. Una amiga mía, compañera además, mi madre, que me regaló, ella estaba mi madre, le traje más pendiente, me lo regaló, se le sabía todo, mi madre estaba poniendo con la base, una base que se caía llena, una base de sistema llena, y entonces sabía que verla, que le estaba sin pintar, los claves pintados, lo primero que hacía a ella era pintar, el planillo del ojo, los claves. Se cogía su molio, se ponía su preta llena, los pacones y los pendientes de brillante. Se los llevaba y los primeros que hizo fue colocarse los pendientes. Pero ella era así, ella era... A ver, ella hace el normal. Vamos a ir, vamos a ir trojando este programa de recuerdos y de presente de Lola, de Lola Flores hija, de canciones, canciones de la familia. Me he dejado esto, porque se no lo va a venir y lo mismo es que esta se va avanzada, porque se lo he hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!